bien entonces para montar mi titular lo que voy a hacer mi portada pues es generar una capa nueva y sobre esa ahora sí voy a poner pues mi color sólido y además voy a generar una capa más donde voy a poner aquí tengo hasta arriba donde vi media pool titulares sale y voy a escoger uno que me guste sale y voy a empezar a trabajar con ellos para modificar este texto yo lo selecciono y me voy a venir aquí a este panel que tiene estos manejadores que es herramientas y voy a elegir la letra t que es justamente de texto abro el inspector y ahí yo ya podría modificar digamos el título que en este caso pues es muestra muestra y tienes a lo mejor la opción de un subtítulo y se llama vídeo muestra vídeo y aquí ya ves puedes ir modificando el tipo de letra el tamaño la posición los quieres alineados al centro bueno no lo sé ya vi que están de este lado y bueno yo te recomiendo que uses transiciones también de entrada y de salida a mí me gusta esta que es disolvencia de cruz y pues en realidad lo que hace es pues una salida más suavecita no lo va atenuando y lo mismo le pondría yo fíjate si quieres que solamente modifique un sector pues das un clic aquí clic secundario en disolvencia de cruz que la encuentras insisto en este panel de transiciones y la agregas a la parte del clip que tú necesitas yo quisiera que mi transición del texto todavía durara un poquito más o sea que se fuera el negro pero que yo ya voy hablando ahí mira y ya todavía está el texto y se empieza a desvanecer creo que eso se ve muy bien entonces ya tengo el texto incorporado así como fui incorporando esto pues podría ir incorporando los vídeos se me ocurre por ejemplo poner no lo sé por la mitad un poquito más allá el otro que me estaría faltando que es este de david ahorita lo voy a poner un poquito más adelante por ahí puede ser voy a ponerlo sale en mi canal número 3 lo seleccionó y con mis transiciones clic secundario y le aplico unas transiciones y va a ser lo mismo de mi cara hablando vamos a tener el vídeo ya que se reproduzca pues ahí bueno esta es la la lógica con la que se va trabajando y pues vamos a ver algunas otras herramientas que pueden serte de utilidad